Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te escucho un poquito lejos. Mi amor, yo te escucho bien. ¿Cómo te ha ido, Ronaldo? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, te llamo para decirte algo. No es fácil para mí, quiero que me entiendas. Y por favor, no tómalo con calma. Mi amor, me estás preocupando. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Tú recuerdas que hace algunos días yo salí con unas amigas de rumba? Sí, ¿qué pasó? Bueno, ese día, no sé, no sé, la verdad, ¿cómo decírtelo? Pero ese día estaban con nosotros unos amigos y tuve relaciones con uno de ellos. No, 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 espérate, déjame decirle a eso que tú me acabas de decir, que tú tuviste relaciones con... Pero me siento como si te hubieses traicionado, como si hubieses traicionado todo este tiempo que estaba contigo. Perdóname, pero... No, 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 no. Tengo... Vamos, vamos a verlo, marito, déjame hablar, que tengo otra cosa que decirte, tengo otra cosa que decirte. Entonces, lo que pasa es que no es la primera vez que yo estaba con él. ¡Política! ¿Cómo? ¿Cómo tú me vas a salir a mí con esas marip*** ahora de que tuviste un marip*** que no solamente una vez, sino varias veces, ah? O sea, que me lo escribaste a mí en la cara, ¿cuántas veces no le habrás c***o a la m*** de mal y yo ando televisos aquí en la boca, ah? ¿Tú lo respetas? ¿Ah? Perdóname. No, pues perdóname ni que f***a de esa vaina, ¿cómo así? Y tú me dices a mí que no solamente estuviste una vez, sino varias veces, ¿ah? Sí, fueron, fueron varias veces, pero no es que hubiese sido algo planeado. No, tú no lo conoces, tú no lo conoces. Hijo de f***a, no puede ser. Yo te voy a decir quién es, pero prometo de algo. Quiero que te comportes de la manera más tolerante posible. Yo no te voy a prometer nada. Quiero que sepas que él también fue la persona que me motivó a decírtelo. De hecho. ¿Qué? ¿Qué? Él está escuchando la m***a, él está escuchando eso. Ahora me vas a salir con el punto que estás enamorada. Hermano, con todo respeto, ¿por qué no te abres? O sea. ¿Que me abra yo? Sí. O sea, tú tan mal p***a. No, 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 a mí no me vengas a alzar la voz ni a decirme mal p***a ni nada de eso, hermano. ¿Qué te pasa? No, no. Respeta. No, 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 coge las... Cálmense, 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 cálmense. Respeta, respeta. No quiero que se escuta, ¿eh? Esto es muy difícil con la luz de la m***a. No, 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 hermano. Me vas a poner mal p***a y hablar también en teléfono. Más mal p***a tú, hermano, coge la... Más mal p***a tú, coge la suave que... ¿Me vas a decir todo lo que le hacía, qué? ¿Me vas a decir todo lo que le hacía? No, hermano, le... O sea, yo... Cálmense, ¿no qué haces? Ábrete, ábrete. O sea, no... No, a mí no me digas. Ábrete tú. Más mal p***a tú, mi m***a. ¿Qué es lo que es? Quítase, hijo p***a, el teléfono. Habla conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? Amor, amor, no le presta atención. No le digas, mi amor. No le digas, mi amor. Es más. Es más, te voy a colgar. Es más, te voy a colgar. Vamos a colgarle, amor. Vamos a colgarle. Cuélgale, 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 cuélgale. ¿Qué estás llamando? ¿Algó? ¿Qué es lo que está pasando? Dime, ¿por qué me cuelgas el teléfono? ¿Quién es ese man? ¿Dónde estás tú? Mira, yo creo que lo mejor es que tenemos esa relación. No, 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 no me digas esa m***a. No me digas esa m***a. Si todo iba perfecto, todo iba bien. Ayer, mira, lo que te dije ayer, los planes que teníamos. Te dije que me quería gastar contigo. Dejemos, dejemos, dejemos eso así. Sigue tu camino. ¿Cómo me vas a tirar tantos años a la basura? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Está conmigo aquí? Yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Ayer yo me la j***a. Papi, ¿no te decía que estaba con tus amigos? No, no. No, no, no creo. No, no, no creo. No, no, no. ¿Crees que la mujer sale con los amigos? Estaba conmigo. Estaba conmigo. Pero amor, dile que se abra. Dime, dime, ¿dónde estás tú? Dile que se abra. Es por mal, escúchame el horno. Dí que lo monto en el carro y me voy. Basta, basta, deja, basta, ya. Te estás prestando para esto. Te veo la gente más difícil, por favor. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Buscando otra mujer, lo que sea, pero ya yo no puedo seguir a tu lado. ¿No lo entiendes? No puedo, no puedo. No, no, no. No mal, por favor, no mal. ¿Qué haces esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan hijo de conmigo? ¿Por qué me mentiste de esta manera? ¿Por qué me engañaste? ¿Qué pasa? No entiendes. ¿Qué pasa? No entiendes que no puedo seguir contigo. ¿Pero por qué me engañaste así de esta manera? ¿Por qué? ¿Me viste? ¿No puedo dejar que me toques? ¿No puedo dejar que me agarres? Ya, ¿está oyendo? Ey, no seas llora... Yo no lo merecía. No seas un lloracu... No seas un lloracu... No te quiere, me quiere a mí, hermano. Maricu, si todo es tuyo, está como la voz que tiene. Tienes que tenerlo bien chiquitico, ¿oíste? Tan grande lo tiene que te pega cacho conmigo. Pregúntale. Para que te anda lloracu... Pregúntale, pregúntale. ¿Tú quieres encontrarme? Ella como le ponía los ojos blancos, pregúntale. Tan blanco, tan blanco que... Tan blanco que le pegaron cacho. Yo no creo que ella se olvide esa vaina. Yo la ponía viendo pa' cuenca, papá. Ya no más, ya no quiero nada contigo. Ya, ya no siento nada por ti, la verdad. No siento nada por ti. ¿Tú qué quieres? ¿Que te vas a salir con la tuya? Que te vas a burlar de mí, me vas a ver la cara de marico. Te vas a tirar a la carretera como una mierda. Sí. Olvídate que tú no te quedas así. Te estoy dejando el camino libre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Seguir con una persona que no te quiere? Que está con otra persona. Que se acuesta con otra persona. ¿De verdad quieres seguir con alguien así? Oye, te lo prometo. ¿Cómo mierda te vas a decir tú que me vas a dejar el camino libre? ¿Qué quieres que hasta ayer me decía que me hablabas, que me adorabas y que era con oración y ahora me vas a dejar el camino libre? ¿De qué manera que te lo dices ya te lo he dicho de mil formas, eh? Ya te lo he dicho de mil formas, quiero más. Amor, vamos a decírselo una sola vez, ya. ¿Quién sabe quién soy yo? ¿Quién mierda eres tú? Yo soy el Kindle, Olímpica Estéreo. Te estoy botando el chupocajiste. Tu novia te manda a hacer la prega. Mi f***, amor. No, 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 mamá, no, mami, eso no se va a hacer, mi amor. No, 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 mira estoy jugando frío, estoy llorando aquí, estoy aquí. No, 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 mami, no, no, cómo te haces. No te preocupes y llora, c***, no te pegaron gacho. No, mamita. ¡Ey! Te ha p***, mala. Está buena. Perdón lo venciste que he hecho a sufrir. Está buena, papi. Fotaste el chupo. ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del King. Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces Porque puede ser el Kim Votando al Chupo en Olímpica Estéreo